Estás en Piano Escritura y Música para te estaré explicando cómo escribir en letra imprenta y haré énfasis en la letra A. Su construcción es muy fácil, podemos realizarla de diferentes maneras. Simplemente entonces tenemos una estructura y esto sería otra manera. Ya podríamos ir mirando o detallando de qué forma se quiere empezar a construir. Ya vamos a empezar entonces con una manera de entender cómo nacen las letras, cómo se crean, cómo se forman. Esto es importante entonces empezar a precisar que lo que tiene más relevancia es la manera en cómo estamos escribiendo cada uno de los trazos. Aquí entonces es muy importante que entre más lento escribamos, mucho mejor nos van a salir las palabras o más bien escritas van a quedar más visibles. También es importante empezar a detallar dónde vamos entonces a empezar a copiar, es decir, la línea y la extensión de la palabra. Por ejemplo, yo esta siguiente palabra la voy a escribir sobre este renglón y voy a hacer énfasis entonces en estas dos palabras. Y ya de esta forma voy a empezar a distribuir el espacio para empezar también a darle forma a las palabras y para empezar también a entender el espacio que tengo y poder distribuir fácilmente las letras. Entonces, de esta forma podemos empezar a darles claridad a lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar a trabajar con las letras mayúsculas y minúsculas de igual manera. Vamos a empezar a determinar qué es lo que estamos haciendo, de qué manera el movimiento de la mano es bastante importante porque este nos va a ir determinando las palabras o las letras que estamos haciendo para que quede lo mejor o lo bastante claro. Ahora, qué relevancia tiene esta información en que podemos empezar a escribir cuantas palabras pero vamos a empezar también a mirar o a detallar qué es lo que hemos escrito. Importantísimo empezar a detallar la relación que tienen cada una de las letras. Podemos empezar entonces a detallar o a mirar de manera ya general cómo hemos escrito todas las mismas letras. Por ejemplo, estoy haciendo énfasis en la A. Aquí estamos escribiendo entonces la A. Puedo mirar que tienen formas muy parecidas y si no las tuvieran entonces puedo empezar a trabajar en esa construcción. Construcción, ¿qué debo empezar a entender? Por ejemplo, la letra minúscula tiene esta característica. La minúscula como tal tiene esta característica. Ya puedo hacerla entonces de cualquier manera, de cualquier forma. Comienzo con el óvalo y ya le doy esta manera. Tiene varias formas y yo puedo empezar a mirar, a determinar, a ensayar, a mirar entonces la relación que tienen las construcciones que he hecho. Por ejemplo, la N y la M que también tienen una concordancia. Puedo empezar entonces a detallar cada uno de estos. Recuerda que si te gusta este contenido puedes seguirme y puedes mirar la lista de reproducción. Dios se bendiga mucho.